Probablemente este se convierta en uno de los videos más épicos del canal Y eso es porque he juntado tres cosas que pueden generar un combo realmente explosivo Una de ellas es la famosa estrategia rusa que acabo de explicar días pasados en mi canal Y la cual estoy extremadamente sorprendido por la cantidad de comentarios positivos que estoy recibiendo de mi comunidad Diciéndome los excelentes resultados que están teniendo con esa estrategia Gente que no era rentable está logrando ganar dinero con las binarias con esa estrategia Que de hecho si no la viste te voy a dejar el link aquí en la descripción o primer comentario para que la veas Es una estrategia brutal que utilizábamos con un amigo de Rusia en torneos Junto a esa estrategia que realmente está siendo una bomba últimamente porque es una estrategia brutal La voy a juntar con Smart Money y con Acción de Precios Dos cosas tremendamente potentes para agregarle a una estrategia que ya de por sí es potente Así que te imaginarás el pedazo de estrategia que vas a aprender hoy si te quedas hasta el final del video Vas a aprender una estrategia que probablemente te solucione todos tus problemas que tenés con el trading de las opciones binarias Y vale tanto para principiantes como para intermedios como para avanzados Sirve para cualquier broker, para cualquier mercado y para cualquier tipo de activo que quieras operar Es una estrategia brutal, profesional y realmente no te vas a arrepentir de aprenderla Porque por esto que te voy a enseñar hoy en muchas academias y en muchísimos lugares se cobra muchísimo dinero Y yo te lo voy a enseñar gratis Estos conceptos son avanzados y mucha gente se los guarda para cobrar por ellos Pero yo, esto no lo vas a encontrar muy fácil en YouTube en forma gratuita Pero yo te lo voy a explicar aquí gratuitamente porque no me interesa el dinero sino que mis suscriptores sean rentables Así que quedate hasta el final porque lo que vas a aprender hoy va a marcar un antes y un después en tu carrera como trader Como bien sabes, vamos a hacerlo en los dos brokers que yo uso y recomiendo Quotex y PocketOption ¿Por qué? Porque en este momento simplemente son los dos mejores brokers que hay Si querés tener resultados con las opciones binarias tenés que utilizar uno de estos dos brokers Porque en lo que respecta a Payout, en lo que respecta a diversidad de activos, depósitos y retiros Diversidad de tiempos de expiración, que esto ayuda muchísimo para que las estrategias funcionen En este momento son los dos mejores que hay y lo que utiliza la mayoría de mi comunidad hay los que yo utilizo Así que yo te recomiendo que si querés tener resultados en las binarias, aquí en la descripción o primer comentario Te dejo un enlace para que te abras cuenta en estos dos brokers Si es posible, utilizar los dos para diversificar riesgos y tener más oportunidades Ahora, si estás en Europa, probablemente Quotex, en Europa o Estados Unidos, Quotex no te permita operar En ese caso, podés utilizar PocketOption, que no te va a poner pegas, por lo menos no la está poniendo de momento Y es un muy buen broker también, así que si podés en los dos, abrite en los dos Pero si no, si estás en Europa o Estados Unidos, utiliza PocketOption, que no te va a poner ninguna pega Y vas a poder operar binarias Así que, dicho esto, vamos a la explicación de la estrategia En primer lugar, lo que vamos a utilizar, y esto es muy importante Se puede utilizar cualquier marco de tiempo Sirve para cualquier marco de tiempo, da igual Tienes que hacer las equivalencias en cantidad de velas Dependiendo del que yo explique ahora, del que tú quieras operar Pero básicamente es lo mismo, puedes utilizar cualquiera Yo voy a utilizar el time frame de 15 segundos Porque es un time frame rápido, que me permite explicar rápido y que el video no sea tan largo Entonces voy a utilizar este time frame, pero puede ser en otro time frame Y gráficos de velas comunes Recordad que vamos a ampliar acción de precios, que es lo más importante Esta estrategia es 95% acción de precios O sea que se podría operar directamente sin indicadores Pero vamos a poner uno para ayudar, nada más Y realmente no hace más falta que velas japonesas comunes 15 segundos y velas japonesas comunes También en Pocket Optium vamos a poner 15 segundos y velas japonesas comunes Aquí estamos en el mercado TC porque hoy es domingo Y sirve para cualquier mercado Bueno, una vez que tenemos 15 segundos y velas comunes Lo único, pero lo único que vamos a agregar va a ser un indicador estocástico En este caso vamos aquí a Quotex y vamos a buscar oscilador estocástico Aquí, y lo único que le vamos a cambiar es en sobre compra le vamos a poner 80 Y en sobre venta 20, esto es simplemente para que poder medir extremos del precio ¿Ok? Para que les ayude a algunas personas Entonces también lo vamos a poner aquí Y bueno, y es parte de la estrategia rusa también Vamos a elegir oscilador estocástico aquí en Pocket Optium Aquí no hay que tocar nada porque directamente lo pone 1433 por defecto Y en los estilos ya pone 80-20 O sea que acá en Pocket Optium como está hay que dejarlo Generalmente la aspiración que yo utilizo son 4 velas de mi time frame principal En este caso si estoy en 15 segundos voy a utilizar aspiraciones de 1 minuto Y si estuviera en 30 segundos como en la mayor parte de los videos que he explicado últimamente Utilizo 2 minutos de aspiración Pero en realidad son 4 velas de time frame que yo esté utilizando Hay que poner mucha atención acá Porque ahora vamos a aprender directamente la parte de acción de precios Que es la más importante de todas señoras y señores Y aquí voy a hacer un alto Y es, recuerden que para mucha gente el análisis de acción de precios es un quebradero de cabezas Y no tiene por qué ser así Lo que pasa es que hay mucho rollo con respecto a la análisis de acción de precios Hay libros enteros Hay gente que lo explica de una forma Gente que lo explica de otra Yo no voy a decir quién lo explica mejor o quién lo explica peor O quién tiene la razón, quién no Yo lo que te voy a decir, que yo lo que te voy a explicar acá Es lo que yo considero que un trader de binarias debe saber de acción de precios Nada más que esto Para que no te compliques la existencia Entonces, acá realmente vas a aprender lo que yo aplico con acción de precios en binarias No vas a necesitar más que Así que presta atención porque es bastante, bastante fácil En primer lugar, lo que nosotros utilizamos para definir, para encontrar nuestra entrada Es entender que no la puedo buscar, no puedo valerme solamente de un time frame No puedo utilizar solamente 15 segundos Si vos querés aplicar acción de precios correctamente Necesitas al mínimo dos time frames Al menos dos time frames Como mínimo Entonces, si estoy en 15 segundos También utilizo una regla similar a la de la aspiración Busco un time frame en el cual cuatro velas de mi time frame Sea una vela del time frame superior Entonces, en 15 segundos puedo utilizar como time frame superior un minuto Son cuatro velas de 15 segundos Y si estoy en 30 segundos puedo utilizar el time frame de dos minutos Porque son cuatro velas de 30 segundos Y si estuviera operando que mi time frame principal sería el de un minuto Ustedes dirán, no tengo el time frame de cuatro minutos Bueno, utilicé el de cinco minutos Pero siempre que sean entre cuatro y cinco velas del time frame que yo utilizo Entonces, mínimo dos time frames Ahí ya estarías aplicando acción de precios ¿Por qué? Porque el tema este de los time frames Tiene que ver por esa palabrita que a ustedes tanto también les atormenta Que es la fractalidad Aquí vamos a aplicar la fractalidad Para eso necesitamos dos time frames Porque lo que se ve en el time frame grande Como un movimiento seguido En el time frame inferior puede ser como una tendencia Entonces, a eso se le llama fractalidad No se compliquen más por eso Entonces, nos vamos a ir al time frame superior En nuestro caso es el de un minuto Entonces, vamos acá y elegimos un minuto Este es mi time frame superior Y este es el time frame en el cual yo voy a aplicar mi análisis de acción de precios Estamos en uno de los activos de Encuotex en el AUCAD Enotex que está pagando un 91% Buen payout en este momento Entonces, lo vamos a hacer en el AUCAD Y aquí en el time frame superior Que hay en el de un minuto en este caso Vamos a aplicar el análisis de acción de precios Sencillito y fácil Sin ninguna complicación Fijarse Recordar que la acción de precios Nosotros lo primero que tenemos que hacer Paso número uno Es encontrar nuestros impulsos correctos Recordar que uno de las tendencias las ve así Pero estos no son los verdaderos impulsos y retrocesos Los verdaderos impulsos y retrocesos son estos El impulso Luego tenemos una especie de microtendencia Que me hace un retroceso Pero me confunde Como una tendencia en contra Diciéndome que va a cambiar Recuerden que es necesario esto para poder atrapar gente Entonces, esta microtendencia contraria Que genera el retroceso de este impulso Es la que yo llamo la tendencia engañosa Entonces, necesitamos tener un intento de tendencia en contra Para que se genere el próximo impulso Y cuando se termina el próximo impulso Cuando comience de nuevo una microtendencia engañosa Esta es la mejor forma de encontrar los verdaderos impulsos y retrocesos Ya lo he explicado en otro video Pero lo vuelvo a recordar aquí Entonces, si yo aquí tuviera que marcar un impulso y un retroceso Diría que aquí Y aquí estamos de acuerdo todos Fíjense, aquí tenemos una especie de tendencia en contra Que a partir de ahí se generó un impulso Entonces, aquí tenemos como una tendencia bajista Que hizo creer a la gente que se iba para abajo E hizo un impulso y los barrió a todos Entonces, aquí tenemos un impulso Luego aquí, fíjense Que tenemos un intento de tendencia en contra Porque nosotros lo único que necesitamos Si vamos en un impulso alcista Es que algo me haga así Y ya eso es un intento de tendencia en contra Porque esto es lo que puede hacer cambiar de idea a las personas Ya que la tendencia cambió Entonces, aquí tenemos este impulso Fíjense Que hace un movimiento para acá Otro movimiento para arriba sin hacer un máximo Y rompe este mínimo de acá Entonces, aquí tenemos un intento de tendencia engañosa Entonces, aquí comienza el próximo impulso ¿Que dónde va a terminar? Aquí no, porque no hace tendencia en contra Aquí tampoco, porque no hace tendencia en contra Aquí tampoco, porque no hace tendencia en contra Y aquí termina porque ya empieza a ser una tendencia en contra ¿Ok? Rompe el mínimo anterior Sin hacer un máximo Y empieza a ser tendencia en contra Entonces, aquí comienza el otro retroceso Entonces, mi último impulso Estaría desde dónde? Desde el intento de tendencia engañosa en contra acá Hasta el intento de tendencia engañosa aquí Es tan simple como eso Este sería mi último impulso En este caso, alcista ¿Ok? Entonces Una vez que yo tengo mi impulso Que yo sé que es desde aquí hasta aquí Me vengo aquí a las herramientas de dibujo Y busco la retracción de Fibonacci O retroceso de Fibonacci Esto es muy simple Y coloco un extremo De estas bolitas blancas acá Aquí arriba Y el otro extremo La otra bolita blanca Aquí abajo Principio de impulso Final de impulso ¿Ok? Entonces Yo lo que necesito saber Es dónde está El 50% De este impulso Y el 50% De este impulso Está dado Le vamos a cambiar el color Para poder verlo mejor Está dado A donde dice 0,5 Acá ¿Ok? Aquí tenemos 0,5 Es la mitad De este impulso Donde dice La línea de 0,5 Entonces yo acá Voy a poner una línea horizontal De 0,5 Para sacar el Fibonacci Y yo sé que esa es la mitad Del impulso ¿Ok? Entonces Yo tengo la mitad del impulso De todo este impulso Que sé que es esta línea Y si voy a entrar En compras Si Y solo si Tengo que estar Por debajo Del 50% Del impulso Caso contrario Si entraría en ventas Si entraría en ventas Tengo que estar Por encima Del 50% Del impulso Como voy a entrar en compras Tengo que estar Por debajo Del 50% Del impulso Una vez que tengo eso Mi impulso correcto Y mi 50% Marcado Lo que yo voy a buscar Y aquí viene la parte De Smart Money Son los Order Blocks Todo eso lo hago En el Time Frame superior Los Order Blocks En este caso Yo encuentro Recuerden que un Order Block Era una vela Anterior a un movimiento fuerte Y que me generaba Un imbalance Por ejemplo Aquí Tengo que buscar Los Order Blocks Que están por debajo Del 50% Fíjense lo que hay acá Y vamos a mirarlo Esto también es muy simple Aquí hay una vela Anterior A un movimiento fuerte Y me genera Un imbalance ¿Por qué me genera Un imbalance? Recuerden lo que era Un imbalance Y si no Aquí abajo En la descripción Del video Te voy a dejar Todos los videos De Smart Money Para que veas Para que veas Lo que son Inbalances Y demás El imbalance En realidad Es que Hay una vela aquí Que tiene un máximo Por ejemplo Y la vela del medio Y digamos Tenemos 1, 2, 3 velas Y entre la vela esta Y la vela posterior A la siguiente A la tercera vela Tenemos como un espacio O sea Nunca se toca El mínimo de esta vela Con el máximo De esta vela ¿Ok? Lo vuelvo a explicar Por ejemplo Tenemos 3 velas Así como en este caso Y Entre el máximo De esta vela Y el mínimo De esta tercera vela No se tocan Entonces En esta vela del medio Queda como un espacio libre A ese espacio libre Se le llama imbalance Por ejemplo Fíjense acá Aquí hay otro Entre el mínimo De esta vela Y el Perdón Máximo de esta vela Y el mínimo de esta vela No se tocan Hay como un imbalance En estos casos no Por ejemplo Porque yo tengo esta vela aquí El máximo de esta vela Y el mínimo de esta vela Obviamente Se tocaron aquí adentro Entonces ahí no hay imbalance Hay imbalance Siempre que nosotros Tenemos esto Tenemos una vela aquí Vela número 1 ¿Ok? Vela número 2 Y vela número 3 Cuando este máximo Se toca con este mínimo Ahí decimos que Hay imbalance Aquí Lo mismo para abajo Si son velas bajistas Este Mínimo No se toca No se toca Con el máximo De esta tercera vela Y me deja un espacio En el medio vacío En esta vela Que este mínimo No se toca con esto No se unen No llega acá Bien Eso significa que Hay un imbalance Entonces aquí Nosotros vemos Que tenemos un imbalance Entonces A la vela que Genera el imbalance La primer vela Que genera el imbalance Le vamos a trazar Un rectángulo Porque es nuestro Order block ¿Ok? Entonces ponemos ahí Y ahí Y ahí tenemos La vela Esta Que genera un imbalance Después de un movimiento fuerte ¿Hay otra vela Con esas mismas características Por debajo de 50? Sí Hay otra vela más Esta Esta vela de aquí La siguiente Fijarse Que también Me está generando Un imbalance Observarse que esta Vela Con esta vela de acá Entre esta Este máximo Y este mínimo También hay un espacio en blanco Entonces Ahí hay otro imbalance Ahí tenemos Velas Con imbalance Entonces En estos casos Cada vela que genera un imbalance Me va generando Un order block Que yo Lleno A la vela con un rectángulo La vela que me genera el imbalance Y Es un order block Y a partir de ahí Lo que yo tengo que hacer Ya hice todo mi análisis En el time frame superior Ahora me tengo que pasar Al time frame de 15 segundos Y buscar mi entrada Con la estrategia rusa Entonces Primero tengo que ver Que el precio Haya llegado A mis zonas de order block ¿Vale? Las zonas donde yo Tracé mis rectángulos Y aquí El precio llega Y tengo que Una vez que el precio llega Ahí Aplico la estrategia rusa Que es Por ejemplo Acá el precio llegó Entró En 15 segundos Por debajo Del 20 En el estocástico Subió ¿Ok? En la subida Ahí cuando sale De 20 para arriba Ahí me genera Mi primer impulso Acá yo tendría que esperar Obviamente Una M Sale el precio Aquí De abajo para arriba De 20 Me hace un impulso Me genera Una retracción Y yo tengo que esperar Que se rompa Este techo Con cuerpo Para poder entrar En la estrategia rusa Aquí me lo hace De nuevo Fíjense Pasa por debajo De 20 Bien Sube por encima De 20 Me hace otro impulso ¿Ok? Ahora tengo que esperar Que me haga Una M Y que me rompa Este máximo Y no lo hizo nunca Para darme entrada ¿Ok? Entonces Vamos a ver Si me da entrada ahora Fíjense Aquí tenemos Una probable Otra vez El precio Entra Por debajo De 20 Y a partir de ahora Recuerden que la estrategia Rusa Nosotros tenemos que En entradas alcistas Tenemos que esperar Que pase por debajo De 20 Que salga de 20 Hacia arriba Y a partir de ahí Empezamos a buscar Lo que sería Nuestra W ¿Ok? Entonces Fíjense que el precio Ahora en este momento Lo que está haciendo Está haciendo la primer pata De Digamos La pata del medio De la W Porque una vez que está aquí Lo que yo necesito Es que el precio haga esto Esto Y rompa ¿Ok? La primer pata sería Esta de acá Pero Esto es lo que yo necesito Que me haga ¿Ok? Que haga la subida La bajada Y rompa Este máximo Que hay aquí ¿Bien? Porque es el máximo Que se creó Después de haber salido De 20 Vamos a ver Ahí está haciendo La bajada Y cuando Me hace la subida Empiezo A entrar Puedo utilizar Puedo utilizar Ráfagas Puedo utilizar Una entrada Puedo utilizar Lo que quiera ¿Por qué? Porque una vez que me hace eso Yo ya voy a tener Mi playroom Que va a ser Desde aquí Hasta aquí Entonces Ahí Cuando me rompa Yo voy a entrar ¿Ok? Porque ya me hizo Mi W Ahora Muy importante Si esta bajada Y esto es un truco Que no he explicado En los otros videos De la estrategia rusa Si esta bajada Provoca Que el Estocástico Vaya de nuevo A sobreventa Anulo Este playroom Y espero Otro Repito Si esta bajada La bajada Después de que Me viene La subida De la salida De 20 Y la retracción Que me hace Vuelve por debajo De 20 Espero otra entrada Eso es un filtro Que me ha servido Muchísimo A ver si lo hace Aquí Mientras no lo haga No hay problema ¿Ok? Eso es un filtro Que realmente No importa que rompa El mínimo Lo que no se me tiene Que ir de nuevo A por debajo De 20 ¿Ok? Vamos a ver Si respeta eso Estamos en zona De order block Aquí es muy potente Porque obviamente Esto es un order block Del time frame mayor Entonces obviamente Que aquí Hay freno Y es muy probable Que haya reacciones ¿Ok? Por eso es que Aquí estamos aplicando Acción de precios Al 100% Entonces ahora Vamos a esperar Que el precio Nos rompa Esta parte De aquí arriba Y vamos a empezar A entrar Es cierto que me va a quedar Un playroom Bastante grande Para entrar Porque cuando rompa Va a tener todo Este espacio Para moverse Entonces yo puedo Podría esperar Que vuelva A la mitad Podría empezar A disparar Desde acá Y si se me vuelve En contra Hacer ráfagas Pero no importa Porque estamos En una muy buena Posición Ahí estamos viendo Que la retracción Pasó por debajo De 20 Entonces ahora Tenemos que esperar Una nueva W Que salga Que me haga Un nuevo impulso Por ejemplo Si ahora sale Me hace un nuevo impulso Tengo que esperar Una nueva W La anterior Ya queda anulada Ahí me hace Una nueva salida Por debajo De 20 Sube Por encima De 20 Ahí está Generándome Este impulso Este es el impulso Que yo necesito Para ver Que me haga Una bajada Y que después Lo rompa Y me haga Mi W O sea El impulso Que sale De 20 Hacia arriba Es el impulso Que sería La segunda pata De la W Luego viene El retroceso Y luego viene La ruptura De ese Nivel Vamos a esperar Que lo haga Ahí Va a romper El nivel Con cuerpo Entonces empiezo A entrar Voy a empezar A entrar Con ráfagas De 100 Y un minuto Y cada vez Que se me venga En contra Yo tengo Todo el playroom Acá Fíjense que Mi playroom Me quedó Todo esto Ok Todo eso Me quedó Mi playroom Vamos a ver Ahí me está volviendo Voy a ver Siempre Espero Para meter Una nueva entrada Espero que Me cierre Por debajo En este caso En una situación Peor Que la entrada Que hice Anterior En un momento No me ha cerrado Por debajo De mi primera entrada Y solo Pude meter Una entrada El playroom Recordar que Estamos En toda esta área Ok Toda esta área Es de disparo Vamos a Correr esto Desde aquí abajo Hasta aquí Este es todo Mi playroom Y recordar Que Dentro de este Playroom Es probable Que regrese Luego Pero como Estamos en una zona De order block De time frame Mayor Fíjense Como el precio Le cuesta Ahí acabo de ganar 93 dólares Porque había Apostado 100 Pero de todas maneras Este playroom Todavía me queda Vigente Porque Yo podría probar Entrar de nuevo Cuando el vuelva Más o menos A una Dentro del playroom Puedo empezar A disparar Para una nueva Entrada Cuando Cuando el regrese Porque la verdad Que ni siquiera Lo ha tocado Y es muy probable Que vuelva A tocarlo Bueno El precio Ya se fue Ya ahora Que ha quedado Muy lejos Del playroom Bueno No me dejó Hacer más Que una entrada Bueno Es suficiente He ganado Casi 93 dólares No sin el Casi 93 dólares Pero me hubiese gustado Hacer más Entradas Así que es cierto Que cuando el precio Ahora se va tan alto E intenta hacer Nuevos máximos Ya no me confío Tanto que vuelva Ahí Y ya no me es De mucha confianza Entrar en el Playroom Me gustaría Que lo haga Por ejemplo En este caso Cuando subió Así Que yo metí La entrada aquí Ni bien rompió El playroom Pero que haga Un pequeño retorno Ahí y poder entrar Ya cuando me empieza A hacer una estructura Así hacia arriba Como esto Que hace esto 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 Ya ahí Es raro Porque es probable Que si viene a romper Acá pueda llegar A venir bien profundo Ok Entonces yo Lo que recomiendo Es que si vas a aplicar Ráfagas Que en mi caso Yo no pude Aplicar ahí Más que una Porque disparé Recién en la salida Yo lo hago recién Cuando está intentando Salir el precio No me gusta Que me haga más estructura Y disparo Cuando vuelvo Ok Es una forma De ver las cosas Pero bueno Como vieron La entrada fue Tremendamente certera Porque de hecho Fíjense El precio En 15 segundos Llega a su order block De time frame De un minuto Ahí no me da Ninguna entrada Con la estrategia rusa Me podría haber dado Uno acá Pero no me la dio Acá tampoco me dio Acá Que otra vez Se fue por debajo De 20 Y subió Tampoco me dio Porque aquí Era el máximo A romper Y aquí recién Se va por debajo De 20 Vuelve a subir Me hace una retracción Sin irse por debajo De 20 de nuevo Me genera este máximo Y aquí donde se rompe Hago mi entrada Y puedo entrar Sin problema Te recomiendo Que si no entendiste Mucho Porque no has visto Los videos anteriores La estrategia rusa Como Smart Money Para el tema De imbalances Order block También te lo dejo Aquí abajo En la descripción Del video Primer comentario Y Quiero que pienses Que esta estrategia Por si sola Puede darte Todo lo que necesitas Para ganar dinero En opciones binarias Así que Practicala Mirá varias veces Este video Y si este video Te gustó Te pido que comentes Que lo compartas Que te suscribas Si no te suscribiste Al canal Que actives las notificaciones Que estés atenta O atento Para cualquier Nuevo video Que suba Que tengas un excelente día Y muchas gracias Gracias por ver el video